Hola chavales, ¿qué tal? Bienvenidos a InfoES. ¿Sabéis que en este canal siempre apoyamos a los desarrolladores para comprar las aplicaciones de pago? Pero hoy vamos a decir que no siempre hay que comprar las aplicaciones de pago. Tranquilos, tranquilos. Sé que habéis dicho, este es auto loco. Ahora dice que no hay que comprar las aplicaciones de pago. Sé que hay que comprar las aplicaciones de pago porque si no compras las aplicaciones de pago, el desarrollador no se motiva para hacer aplicaciones buenas y siempre serán aplicaciones malas. Pero no siempre, porque a veces nos están engañando. Por ejemplo, yo tengo Spotify y pago una suscripción de 9,99€. Entonces tengo una biblioteca de música que voy escuchando en mi teléfono Nokia Lumia 830. Y ahora que voy a cambiar Android durante 2 o 3 meses con el HTC One M8, me conecto con mi suscripción y disfruto del mismo contenido. Si me siento en un ordenador, me conecto con mi suscripción y disfruto también del mismo contenido. Pero ¿qué pasa con las aplicaciones y juegos que están en todas las plataformas pero que te quieren comprar 3 veces? Ahí es donde está el punto. Yo estoy jugando un juego que se llama Rayman algo, Rayman no sé qué, que juego con el Nokia Lumia 830, es de Windows Phone. Yo pagué como 4 euros por el juego. Ahora resulta que me voy a Android y si quiero el juego tengo que volver a pagar. Pero bueno, ¿qué quieres engañar? Una cosa es que yo pagué por un juego una vez, pero voy a pagar 15 veces. Yo tengo un iPad, que es iOS. Tengo un smartphone, que es Windows Phone. Y tengo otro smartphone, que es Android. Entonces ¿qué hago? ¿Que pago el juego 3 veces? Por eso digo que no siempre hay que comprar las aplicaciones de pago. En este caso no. Porque por ejemplo, yo estoy jugando un juego y me he comprado el juego que me ha costado 3 euros. El Monument Valley este. Me ha costado 3 euros. Resulta que si ahora yo me cambio de plataforma o juego en mi tablet, que mi tablet es otro sistema operativo, resulta que tengo que volver a comprar el juego. Otra vez otros 4 euros. Pero bueno, no tiene una base de datos de los juegos. O sea, yo me entro y digo Pepito Pérez Ramírez con número de DNI, en el extranjero sería número de cédula tal, número de ID, con un número de tarjeta. Y hago la compra. Y resulta que si ahora me voy a otra plataforma, pero no ves que soy yo mismo que estoy comprando la misma aplicación. ¿Otra vez me quieres cobrar? O sea, 2 veces cobrarte. Y si tienes 3 sistemas operativos, te cobro 3 veces. Ahí digo que no hay que comprar las aplicaciones. Pero ¿qué me estás contando? ¿Me te engañará tu abuela? ¿Pero qué me estás cobrando? ¿3 veces por la misma aplicación? O sea, yo juego un juego en el móvil. Y me voy al iPad, tengo que volver a jugar al mismo juego, o continuar la partida, y resulta que tengo que volver a pagar. Pero bueno, ¿a qué jugamos? Un servicio como Spotify, que tú pagas una vez y funciona siempre en cualquier plataforma. ¿Pero qué es esto de que el juego está en dos plataformas y tengo que comprar el juego dos veces? Que es el mismo juego. Con esto no quiero decir que no compres aplicaciones de pago. Sí, hay que comprar aplicaciones de pago para que los desarrolladores se motiven y hagan aplicaciones más buenas. Sí, pero en el tema de juegos, yo creo que es un engaño. Yo me he comprado el Rayman este que he dicho por 4 euros. ¿Ahora voy a Android? No, no, no. Es que me voy a todo ir y me bajo el juego. Me voy a una tienda extraoficial y me bajo el juego. ¿Que me vas a engañar tú a mí 3 veces? O sea, ¿te vas a hacer rico a mi costa? Eso nada. Yo compro el juego una vez. Y si quiero jugar en otra plataforma, ¿qué te voy a comprar otra vez el juego? Que ya me da la gana. Entonces, como os contaba, ¿aplicaciones de pago? Sí. Si son buenas, sí hay que pagar por las aplicaciones de pago. Si yo entro en una plataforma y me compro un juego con mi número de DNI, con mi número de tarjeta y con mi nombre, ¿cómo puede ser que esa base de datos, cuando yo entro en otra plataforma, el mismo juego, la misma base de datos, me corro otra vez? Luego, otra cosa. Yo compro una aplicación que se llama SRC, es para grabar la pantalla en Android. Resulta que la han quitado de la Play Store. ¿Dónde está la aplicación? Que yo he pagado. ¿Ahora qué hago? Yo no tengo la aplicación. Yo no me la puedo volver a descargar. ¿Dónde está la aplicación? O sea, he pagado por la aplicación y no la tengo la aplicación. Pero bueno, vamos a ser un poquito más serios. Entonces, ¿aplicación de pago? Sí, hay que comprar aplicación de pago. Pero por triplicado, no, no, que la pague su abuela. Y solo quería decirles eso, que la aplicación de pago sí, pero que por tres veces no. Bueno, chavales, ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, denle un me gusta, se ha vuelto a suscribir al canal, síganos en Facebook, síganos en Twitter. ¡Hasta luego!